...todos sus mandamientos y decretos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Aleluya, bendito Elohim eterno, que nos ha dado y nos ha santificado con tu Toral, Señor, y por ella nos encomiendas a congregarnos en el Shabbat. Bendito eres, Elohim, porque nos ha justificado para entrar a tu convenio por medio de Yeshua, nuestro Mesías, el cual hoy recordamos, Señor, recordamos, Padre Santo, humilde, Señor, y sobriamente recordamos su sacrificio por nosotros. Él dio su vida como precio pagado por nuestra falta, Señor, y resucitó, resucitó, Padre Santo, para devolvernos la vida y ahora, Padre, podemos volver y tomar a nuestro marido, a nuestro Adón, a Yeshua, podemos volver a él. Padre, gracias, Señor, porque nos libraste de la maldición que había en la ley, que hay en la ley, la cual evitaba que volviéramos, pero ahora se ha abierto la puerta para que suspendida la ley sobre nosotros haya justificación y volvemos a ti, Padre. Mi Rey, te honramos con todo nuestro corazón y queremos, Padre Santo, que sepas que todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras palabras, Señor, son tuyas, mi Rey. Pedimos, Padre, que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables delante de ti. Oramos por Jerusalén, por Israel, por la tierra donde colocaste tu nombre y la tierra que juraste a nuestros padres, para que sea pronto y en nuestros días que llegue la restauración, que la cautividad que está lejos, Padre, retorne a la tierra que tú juraste, que vuelvas a establecer el sistema de justicia, el templo, nuestros levitas, y que las ofrendas de Israel sean agradables delante de ti, Señor, oh eterno, en nosotros que estamos lejos, nosotros que somos los que venimos de las naciones, Padre, nosotros nos hemos regocijado en poder abrazar el convenio y deleitarnos en los Shabbats, Padre. Bendito eres tú, Elohim, que nos das tu santificación por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Aleluya. Y cantaré, Baruch Hashem, Aminu, Menehan, Rahim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyeses. Baruchatá, donay, elujero, Menehan, bendito eres, Señor, nuestro Dios. Bendito eres tú, Elohim, que nos das tu santificación por medio de Yeshua, nuestro Dios. Del universo, Elohim, que cantaré, a cada dos, Barucho, Baruch Hashem. Bendito eres tú, Santo Dios, tu nombre, y cantaré, a cada dos, Barucho, Baruch Hashem. Bendito eres tú, Santo Dios, tu nombre, y cantaré, a cada dos, Barucho, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Aminu, Menehan, bendito eres tú, Santo Dios, tu nombre, y cantaré, a cada dos, Barucho, Barucho, Baruch Hashem. Bendito eres tú, Santo Dios, tu nombre, y cantaré, a cada dos, Barucho, Baruch Hu, Baruch Hashem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Él nos ama! ¡Oh, también nos guarda! ¡Oh, nuestro Padre, Celestial! En las luchas, Él nos protege En los secretos, también nos guarda Él es mi ley ¡Oh, Padre Celestial! ¡Oh, Padre, 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 Padre Celestial! ¡Reinas, reinas, reinas por la eternidad! ¡Una y otra vez perdona! ¡Sólo a Ti mi alma corregada! ¡Oh, mi Padre! ¡Oh, Padre, 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 Padre! Oh, Abba De todos Tu me llamo Que me llamo Que me llamo Que me llamo Que me llamo Abba de mi Y el monedio Abba Abba De todas partes El monedio El monedio El monedio IV El monedio Para usted El monedio El monedio El monedio El monedio Melech, 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 Abba Shikola, Shubba Shubba Tassolera, Mechalecha, Olporea, Abba Obetate, Abba, 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 Melech Haola, Melech, 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 Melech Una y otra vez perdona Solo a ti mi alma Conlejada Oh mi Padre A ti clamamos Mi Rey Señor A ti te buscamos Padre Sabemos que eres tú Señor El que tiene respuesta A las preguntas Respuesta a la incertidumbre Que tenemos Mi Rey Es a ti Padre Santo Donde queremos volver Y es a ti Señor A donde vamos Porque solo tú tienes Palabras de vida eterna Aleluya Música Amén. Amén. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Dicezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu Espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Me rindo a ti, te busco con todo mi corazón, y te ofrezco mi vida, me rindo a ti. Oh, recíbeme, ayúdame a salir de mi desdicha, mi Rey. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú y yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vendo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú y yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vendo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú y yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vendo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú y yo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. Gracias, Señor, te damos en este hermoso llamante. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim de nuestra vida. A ti venimos en agradecimiento en este día que desde el principio de todas las cosas, tú lo santificaste, tú lo santificaste y lo llamaste como el día más deseado de todos los días. Hoy, mi rey, reconocemos una vez más quién es el soberano sobre nuestra vida. Hoy, hoy, reconocemos y hacemos un alto delante de todo el que Él nos está viendo. Y nos congregamos en obediencia, Señor, a honrar el séptimo día. Honrarte a ti al obedecer tu palabra y tus mandamientos. Porque has prometido, mi rey, que todo aquel que llame este día nuestro deleite, tú nos has de bendecir de una manera especial. Te imploramos, oh eterno, hacedor de maravillas, el hacedor de mi ser, el amado de mi corazón. Te imploramos, Señor, no por nosotros o porque merezcamos algo, sino por los militos de Yeshua el Mesías. Te imploramos, Padre, que tengas a bien bendecida a tu pueblo, que te complazcas en bendecirnos en este Shabbat. Que no solamente, Señor, extiendas tu mano de bondad sobre nosotros, sino que al mirarnos hallemos gracia delante de ti de tal manera que quieras bendecirnos, Señor. Que envíes tu palabra del norte, del sur, del este y del oeste. Que traigas la paz, Señor, que tanta gente necesita hoy en día. Que traigas, Señor, el sustento, la provisión, la alegría, la tranquilidad. Señor, que en la medida que tu pueblo sigue levantándose y vuelve a ti en obediencia, Señor amado, tú continúes revelándote a través de tu Espíritu Santo, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver las maravillas ocultas en tu palabra, para ser edificados, para fortalecernos, para aprender a conocerte y entenderte. Y al conocerte, oh mi Rey, vivir vidas agradables delante de ti. Que te complazcas, oh Señor, en este día con el descanso de tu pueblo. Señor, que restaules prontamente en nuestros días el servicio de tu casa sagrada. Que recibas, Señor, las ofrendas del ámbito de tu pueblo. Padre santo y Padre bueno, que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón siempre sean aceptables y agradables delante de ti. Porque tú eres nuestro Elohim y siempre lo serás. Te exaltamos, mi Señor. Te bendecimos, Padre. Hacemos un alto en este día para exaltar y bendecirte, Padre. Toma estos minutos allí donde estés. Cierra tus ojos y haz a tus manos y muéstrale al Padre cuánto le amas a través de tu alabanza. Muéstrale que tu corazón está confiado, no tendrá temor de malas noticias. Bendito eres tu Señor. Si en este día todavía no lo has hecho, te invito a que ahí donde estés abra tus labios no para una queja o para pedirle algo, sino para demostrarle a él tu agradecimiento. Muéstrale con tus palabras cuánto le amas, cuánto le necesitas. Gracias, Señor. Recibe, mi rey, en esta hora la alabanza de un pueblo agradecido. Recibe, Padre Santo, en esta hora el clamor de un pueblo de humillación. Padre Santo y Padre bueno, clamamos a ti, oh Elohim soberano del universo. Clamamos a tu nombre, Señor, porque creemos y confiamos que tú sigues siendo y serás el rey del universo. El Elohim de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel es el Elohim de nuestra vida. A ti te hemos proclamado como soberano sobre nosotros. Hemos creído con nuestro corazón que Yeshua es tu hijo, el Mesías, que tú, Señor amado, resucitaste dentro de los muertos al tercer día. Y por él, Señor, tenemos acceso a un mejor convenio. Gracias por hacer provisión para nosotros. Gracias, Padre, porque cuando no éramos pueblo, cuando no teníamos esperanza, tú pensaste en tu pueblo, pensaste en aquellos que estaríamos hoy, en este tiempo, en esta generación, vivos. Y te ha placido, eterno, llamar los hijos de la bendición. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y glorifícate en medio de esta situación adversa. Abre los ojos de tus hijos, Señor, para que podamos mirar y ver todos los cuidados que tú has tenido de nosotros, como no nos ha faltado, Señor amado. Señor, donde has hecho un camino, mi Rey, donde parecía que no había ninguno. A ti, Señor, te exaltamos y a ti te adoramos en este Shabbat. Recibe, oh Padre Santo, la alabanza de tu pueblo. Recibe en esta tarde, Señor, la oración de labios agradecidos, Señor. Recibe, Padre Santo, en esta tarde, el clamor de tus hijos, los que estamos en la dispersión y los que están en la tierra, Señor. Gracias, Padre Santo, por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. 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 Aleluya. Bendito es el Elohim de Israel, nuestro Elohim todopoderoso. Bendito sea tu nombre. Qué bueno, amados hermanos. Aleluya. Que tenemos un lugar donde regocijarnos en el Señor. Bendito sea tu nombre, 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 bendito sea tu nombre ¡Sanló! 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 ¡Amenos bien con la bola! ¡Sanló! ¡Sanló! Voy a gozarlo más de luz, voy a gozarlo más de luz ¡Me ayúdala! Voy a gozarlo más de luz, voy a gozarlo más de luz ¡Sanló! ¡Amenos bien con la bola! ¡Sanló! ¡Sanló! ¡Shalom! 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 Recordamos que estamos, aunque estamos en cuarentena y todo el mundo está en su casa, aquí está Casa de Israel ya nada para servirles. Y como cada Shabbat, pues siempre traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí de la casa. Y de esta manera, pues, nosotros podemos continuar con el edificio abierto y todo, manteniendo las facilidades, esperando que llegue el día para que usted pueda regresar y venir a disfrutar de nuestras facilidades, de la Facilidad de Casa de Israel ya nada. Así que si usted tiene a bien el depositar sus diezmos o ofrendas en nuestra congregación, puede hacerlo a través de Zelle, Z-E-L-E-L-E. O también puede ser por PayPal, cuando lo haga por PayPal o por Zelle, puede usar nuestro email, casa de Israel ya nada, arroba gmail dot com, y por ahí puede depositar. Y si lo va a hacer por PayPal, le recuerdo que lo haga a través de Family and Friends, Family and Friends, así lo hace, y el dinero pues llega directamente hasta la congregación. Gracias por su apoyo, hasta ahora nos han estado apoyando y estamos agradecidos de eso, de que usted se ha hecho parte de nosotros, de nuestra casa, y que aun cuando no hemos podido venir, usted ha mantenido su apoyo. Se lo agradezco a todos ustedes y a aquellos que también han enviado algunas ofrendas adicionales para el pastor, gracias por hacerlo, de verdad que es un honor el poder recibir regalos de parte de ustedes, y también para las otras personas que necesitamos ayudar, nosotros también ayudamos a otros con las finanzas de la congregación, y ustedes siempre han confiado de que nosotros estamos administrando bien la finanza, y lo estamos haciendo, son gracias por esa confianza que nos otorgan. Ahora, Belayoy y Benjamín vienen, porque vamos a orar por los niños. Sí, por los niños hay que orar. Vamos Benjamín, él está ayudando a cargar uno de los potes de la jupa para los niños. Véjase Belayoy. Muy bien. Ven Benjamín con papá, que vamos a orar por los niños. ¿Ok? ¿Por los niños? Sí, por los niños. Espérate, pero vamos a orar. Va a decir el Shema, todo el mundo, ¿ok? Cuando yo cuente tres en la casa, los niños van a decir el Shema, déjalo ahí, que ahí te voy de ahí. Ahí. Una, dos y tres. Shema Israel Adonai los Genos. Adonai los Genos. Baruch en que vos, Marcuto, Leolanda, E. Muy bien. Eso, gracias Benjamín. Es tremendito este muchachita. Gracias. Oramos por nuestros hijos, oramos por sus hijos también. Así que ahí en sus hogares también, ustedes coloquen la mano sobre sus hijos, denle un abrazo y oren por la paz de ellos. Por un momento la pasan bien porque no están yendo a la escuela y de repente como que, oh oh, this is more serious than I was thinking. Y pierden la paz y nos hacen a veces perder la paz a nosotros. Pero tenemos la confianza en el Señor y oré para que el Madre, por medio de su Espíritu, ayude a sus hijos a entender el momento que estamos viviendo. Bendito lo inmeterno que nos ha dado hijos, Señor. Los cuales son como racimos de uva alrededor de nuestras casas. Los cuales son flechas en nuestra forja. Son lanzas, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Nosotros preparamos a nuestros hijos, Señor, con tu Toral, con tu Palabra. Permítelo, Señor, poder instruirlos en el camino de la verdad. Que nuestras niñas tú las hagas como Sara, como Rebeca, como Lea, como Raquel y como Miriam, Padre. Que nuestros hijos los hagan como Efraín y como Manasés, Señor. Son niños y niñas fructíferos que guarden sus mentes y sus corazones y que ellos, Padre Santo, puedan vivir esta temporada, Señor, y recordar la gran liberación que hiciste tú, Padre Santo, a todos nosotros en el tiempo difícil y en el tiempo de la prueba, Padre. Te pido que bendigas a nuestros hijos y prepares, Señor, los prepares para el futuro. Para que sean niños temerosos de ti, que respeten tu Toral, Señor, y que caminen en tus caminos sin apartarse de tu Padre. Te lo pedimos, mi Rey, por los méritos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Ok, ok, ok. Gracias, muchachitas. Ya se pueden ir a jugar allá. Cuidado. Quiero ayudar. ¿Quiere ayudar? ¿Quiere ayudar? All right. Wow. Qué bendición. Wow, qué bendición. All right. Bueno, familia, espero que hayan visto la porción que grabamos el día de ayer. Que veamos a través del canal de Cáncer de Israel, que estuvo por aquí también por Yeshua. Y que hayas disfrutado de esa parte, de esa porción. Vete, Padre. Gracias. Y que hayan sido edificados con la porción de la Torá de ayer. Porque mi intención, quiero hacer bien claro, mi intención nunca, nunca va a ser el oponerme a ninguna práctica. Yo no estoy oponiéndome a ninguna práctica. Ayer y esta mañana, de hecho, en una conversación que tuve con mi hermano Pablo, que está aquí, me hizo ver algo muy importante. Y es que, cuando yo menciono lo que estaba mencionando, para los que vieron la porción, pues, sabrán, quizás después les pueda recordar un poco de lo que enseñé. Pero, como yo trabajo a base de lo que, de que usted ya vio la porción y pues tiene más o menos un entendimiento de lo que hemos enseñado. Cuando yo les menciono a ustedes, por ejemplo, y usted toma la decisión. Yo les presento la información, les traigo el argumento, lo pongo sobre la mesa y usted toma la decisión. Mi intención no es darle libertad a cualquier persona para que haga lo que le dé la gana. Yo no soy el que otorga o no, o restringe libertades. Mi trabajo siempre va a ser el de enseñar, instruir, el de utilizar la Torá, utilizar la palabra como la guía, como esa. Ese mapa, por el cual nosotros nos conducimos y sabemos, y podemos ver el camino de nuestro Elohim y hacia donde nos está llevando. Esa es toda mi intención, mostrarles el mapa, mostrarles las vías. Usted, al fin y al cabo, cuando usted aprende, sí aprende, usted toma la decisión de cuál es el camino que usted va a seguir. Usted, no piense, como conversé con Pablo esta mañana, no piense que esto es cuestión de cada quien individualmente hacer lo que le da la gana. A la gente de casa de Israel en Yara, yo los instruyo y les presento la información. Y entonces nosotros como comunidad tomamos decisiones de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Basado en la evidencia y basado en la autoridad que tenemos, que nos ha sido otorgada como ministerio, como grupo de estudio. Y entonces en esa prerrogativa, en esa presentación de evidencia, nosotros tomamos decisiones y hacemos lo mejor posible, lo que estén más cerca de nuestro corazón, el corazón del Padre. Esto no hace pensar a nadie, no debe pensar a nadie, que estamos tratando de llevarle la contraria a nadie. Yo no estoy tratando de llevarle contraria buscando a ver a quién le llevo la contraria, como quien dice. No, yo estoy presentando la evidencia que de lo que yo estudio, lo que yo presento, está delante de usted. De ahí en adelante, pues, yo le invito a usted a tomar la decisión que, déjame regalar un poquito esto a ti. Y le invito a usted a tomar la decisión que más le compete, que sea más, que para usted sea más compelling, ¿cómo se dice compelling, mi amor? Atractiva. Más, que le llame más la atención, que le atrae más porque entendió, aprendió algo, entonces a base de eso que usted aprendió. ¿Usted practica? De esa manera yo hago las cosas, yo aprendo, tengo mis maestros, ¿verdad? Pastor Walter, Rico, y muchos otros que no me gusta mencionar, porque hay algunos de mis maestros que, pues, tienen algunos temas controversiales y la gente piensa que, ah, tú eres así porque estudias con fulano o con sultano, ¿no? Yo hago lo que dice la Escritura, examinarlo todo, reten lo bueno y desechalo malo, ¿verdad? Rab Shaul nos enseñó a examinar todas las cosas, retener lo bueno y desecharlo malo. Basado en eso, fue que nosotros, nosotros hemos tomado la decisión de hacer la fiesta de las primicias mañana. Mañana es cuando nosotros celebramos la fiesta de las primicias porque la evidencia es contundente, más que todo porque la evidencia es contundente, hay cosas que son más, menos, que se puede discutir más, que son más, que son más retantes, pero hay otras que, donde la Escritura, pues, es clara y luego de haber consultado, porque tampoco es así de que yo vine y oré y entonces se me ocurrió, no, haber consultado con personas conocedores del tema, personas que no solamente conocen el tema, conocen el lenguaje. Entonces, créame, para yo llegar a esta conclusión, yo estudié el Gemara, estudié la Jalaja, estudié el Mishra y hasta el Talmud. Me fui a buscar. Todo es una discusión acerca del Tepa. Entonces, al fin y al cabo, yo decidí irme por el nivel Pesach, que es el nivel Pesach de los niveles de entendimiento hebreo, pardés. Entonces, me fui por el nivel literal, donde dice el Shabbat semanal, al otro día el Shabbat semanal, el Talmud. Nada más con el testigo. Entonces, mañana comenzamos el conteo del Homer, ¿ok? Mañana comenzamos la ascensión. De hecho, no es conteo del Homer, es conteo de los días hacia Shavuot, ¿ok? De los días hacia la fiesta de Shavuot. Entonces, mañana lo comenzamos en la tarde. Le voy a recomendar que haga esto. Mañana en la tarde. Entonces, usted viene y agarre su pizarrita, como le ha ido recomendando a todo el mundo. Busque una cartulina, una cartulina grande, la divide en 50. Y abajo le escribe Shavuot. Y entonces empieza a marcar los números, 50. Y en número 50 es Shavuot. Ese es el día de Shavuot. En 50 días, con datos desde mañana. Entonces, mañana por la tarde, si tiene hijos, pues reúna a sus hijos. Si no tiene, pues reúna a su esposa. Venga, le diga, mi amor, vente, vamos a hacer esta oración. Que hoy comienza el conteo de los días hacia Shavuot. Y agarra y marca el día número uno. Y hace esta oración. Bendito eres tú, Elohim. Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito eres tú, Elohim, el dador de la Torah para santificarnos. Y nos encomiendas a contar los días hacia Shavuot. Hoy es el día número uno. Lo marca en su cartulina. Y entonces todos los días, pues, se lo hace. Todos los días se lo hace. Quiero decirle a la tarde, antes de caer el sol. ¿Y por qué lo hacemos así? Ya lo vamos a ver, de acuerdo a la escritura, lo que Yeshua como las primicias. Vamos a ver cómo Yeshua separó las primicias. Y cómo Yeshua, al separar las primicias, las llevó en la mañana delante del Padre. Y luego en la tarde se encontró con los discípulos. Y ahí entonces él pudo conversar con ellos y hablarles. De hecho, les sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. Eso es algo muy interesante. Vamos a ir a ver la escritura acerca de la historia de Yeshua. ¿Cómo Yeshua completó el ciclo de la Pascua, los panes y levaduras en los primeros frutos? Él completó esos ciclos proféticos. Y al completar esos ciclos proféticos, nos dio una señal o un cumplimiento de una fiesta o una práctica. O sea, que el cumplimiento no significa que ya no se hace. Cumplimiento quiere decir que ahora entendemos cuál es el mensaje de esa práctica. La práctica de la Pascua, panes y levaduras y los primeros frutos. Y nosotros lo seguimos practicando porque en el futuro todavía vamos a seguir practicando esto. Y aún Yeshua mismo dijo, yo no la volveré a comer hasta que lo coma en el reino de mi Padre. En el reino del Padre vamos a comer la Pascua en recordación de la salida de Egipto y en recordación de rescatar, de que nos rescataron de la esclavitud, de la dispersión de donde estábamos lejos. Así que vamos a orar por la palabra y vamos a entrar rapidito. Y en la próxima media hora, pues vamos a estar aquí media hora estudiando esto. Y después usted me hace todas sus preguntas que tenga que hacerme y por ahí nos vamos. Bendito Elohim eterno que nos ha dado, Señor, la Torán para santificarnos. Y que nos enseñaste las citas divinas, las fiestas, los tiempos para separarnos para ti, mi Elohim. Bendito eres, Padre, que nos diste, Señor, los escritos nazarenos, o los escritos del primer siglo, las cartas de los discípulos de Yeshua, los que lo vieron, los que anduvieron con él, los que él escogió, Padre. Y aún aquellos que tú escogiste para traernos, Señor, tu palabra, Padre, la historia del primer siglo, de manera que entendamos, Señor, el cumplimiento y el futuro que nos corresponde, Padre, a nosotros entender. Permite que nuestros ojos sean abiertos para ver, Señor, las maravillas de tu palabra y de la sabiduría, Señor, que tú tienes. Y que al verlo, nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, Padre. Que ya no seamos los mismos, Señor, y que veamos la esperanza, la esperanza crecer dentro de nosotros. Y en esa esperanza, fortalecernos en la fe, en la lealtad hacia ti, sabiendo que pronto, tú, Señor, pronto, Padre, cumplirás tus promesas y tu reino será establecido nuevamente en la tierra. Y desde Sion saldrá la ley para todas las naciones. Y nuestro Mesías reinará desde ahí. Nosotros los que estamos lejos, retornaremos a la tierra que juraste a nuestros padres. Bendito Elohim, el dador de la Torá, el dador de las profecías, de las promesas. Bendito eres tu Padre, el dador de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Ok, vamos rapidito al libro. Gracias, Pablito. Vamos a ver rapidito, gracias a los que están por Facebook, que bueno que hay gente por ahí por Facebook también. Vamos a ver en el Brit Hadashah, al libro de Lucas, capítulo 22, ¿verdad? Lucas, capítulo 22. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Hoy es el día, hoy es el tercer día, está aquí la voz, gracias. Hoy es el tercer día en que Yeshua estuvo en la tumba. Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes piden señal de que si soy o no el Mesías, ustedes piden señal. Pero solo tienen una señal, solo les voy a dar una señal, la señal de Jonás, dijo él. Y me imagino que usted se acuerda cuál es la señal de Jonás. La señal de Jonás es que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra. Ahora, tres días y tres noches, esa es la señal. Ok, ayer yo les estuve explicando en la porción, tomé la primera media hora para hablar un poco de eso. Y la porción dice que, les enseñé que tres días y tres noches comenzaron el miércoles. Y porque ese invento que tienen algunas personas, y eso es totalmente un invento, ¿sabes? Eso es de que era sacado de under the manga. Se la sacaron de la manga, ¿no? Que en los judíos, los días parciales de, comienzan a las tres y que si un día parcial de, 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 no son de doce horas. Yeshua mismo dijo, no tienen el día, doce horas. Y la noche, doce horas. Claro, aquí en Estados Unidos, nosotros estamos acostumbrados a un calendario y a un reloj. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un calendario y un reloj donde, aunque sea a las siete de la noche y todavía el sol no ha caído, todavía sigue siendo de día. Entonces, a las siete, a las ocho. Aquí en la Florida a veces son a las ocho y media y todavía está claro. Está así como está ahora. Entonces, uno dice, pues el día tiene más de doce horas. Y por eso es que establecieron ese asunto del daylight saving. Cuando uno cambia la hora. En abril se cambia la hora y en noviembre. Se vuelve y se cambia la hora ahora este año. Pues, en la mentalidad hebrea no es así. La mentalidad hebrea es de esta manera. No importa cuánto dure el día, se divide en doce espacios. Y no importa cuánto dure la noche, se divide en doce espacios. Si la noche dura siete, ocho horas en vez de doce, pues no son siete, ocho horas. Se divide en siete espacios durante la noche. Y si el día empezó a las seis de la mañana, sale el sol y a las ocho de la noche se cuenta, son doce, son catorce horas. Pero en la mentalidad hebrea, y en ese tiempo no era así, eran doce secciones. Pues cada sección duraba más de una hora para poder, y así funcionaba el horario diario. Entonces, ese invento de que, días parciales, y por eso murió el viernes, y parcialmente desde las tres a las seis ya es un día. Y después parcialmente hasta las seis de la mañana es otro día. Y así, no, 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 no. Doce horas de noche, doce horas de día. Por lo tanto, el miércoles, Yeshua es, muere a las tres de la tarde. Miren lo que dice aquí, en el libro de, vamos a ir al libro de Mateo. Miren lo interesante, y por ahí empezamos a crear la base de lo que vamos a hablar hoy. Mateo, capítulo 27, ¿verdad? Yeshua está en el madero, y cuando estaba en el madero, dice en el verso 50, ya después que Yeshua había hecho algunas expresiones, Padre, perdónalo, Elí, Elí, la más sabachtán, y, este, Yeshua viene y clama a gran voz, grita. ¡Ah! Y entonces entrega al espíritu, ¿verdad? Y aquí, dice el verso 51, el veloz del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, miren lo que dice, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos, que habían muerto, se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Ok? So, Yeshua, estando en el madero, estaba a las 3 de la tarde, Yeshua está en el madero, y está en sus últimos minutos de vida, y él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y eso tiene una razón muy grande, eso nos muestra la humanidad de Yeshua. Y ahí, poéticamente se oye bien lindo, oh, el hijo, ¿por qué me has abandonado? Para cubrir los pecados de los que se sienten abandonados por sus padres. Eso se oye muy lindo, pero en verdad yo lo veo un poco más literal, ¿no? Un poco más, más down to earth. Yeshua era humano, era un hombre como cualquiera de nosotros, y en ese momento de desesperación, siente que se acabó todo, y es el dolor, y el nerviosismo, y es tan grande, está a punto de morir. O sea, Yeshua nació como un hombre, y uno de los miedos más terribles que tiene el ser humano, con lo que nacemos nosotros, el miedo a la muerte. Por eso es que tenemos sueños, a veces tenemos sueños trágicos, porque queremos que otro muera, no nosotros, y hacemos, tenemos ciertos sueños. En la psicología, este, la psicología patológica enseña que los sueños, muchas veces los sueños son trágicos, porque nosotros teniéndole miedo a la muerte, hacemos que otra cosa muera, o otra persona muera, en lugar de nosotros, y le tenemos miedo a la muerte. Yeshua tenía esa misma capacidad humana, de sentir que la muerte se está acercando, y tener miedo a la muerte. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Ese era un hombre lleno de fin. Ese es el problema, que nosotros pensamos que Yeshua no era como nosotros, y le damos una ventaja a él sobre nosotros. Entonces, él puede ser la piedra del ángulo, pero no es justo, porque él tenía más poderes sobrenaturales mayores que los que nosotros podemos tener, y a nosotros se nos exige que hagamos lo mismo. Tú sí, maramba, yo sé, ¿tú quieres que yo haga eso? Sí, porque Yeshua lo hizo. Claro, pero lo hizo porque tenía toda la ventaja sobre mí. Y eso no es cierto, Yeshua era tan hombre como lo soy yo, como lo es usted hoy en día. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que Yeshua en carne murió como un ejemplo para nosotros de negarse a sí mismo por las mismas capacidades que ustedes y yo tenemos, para que ninguno tenga una excusa de decir, yo no lo puedo hacer, Yeshua así porque él era, como algunos dicen, era Dios, hombre y Dios. Entonces, imagínate, no, él era un hombre como usted y como yo. Pero la diferencia es que su naturaleza de hombre tiene un origen divino. Él es divino. Él viene del Padre, pero vivió con esta misma carne que le da miedo igual. Y vivió con un cuerpo corruptible y le fue dado un cuerpo incorruptible en su resurrección. La esperanza que nosotros tenemos. Pero en su cuerpo corruptible tenía todas las cualidades de nosotros, con los mismos miedos y todo eso. Entonces, él está en el madero y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, tiene miedo de morir. Igual que usted y yo. Ah, a menos que usted no tenga miedo de morir. No sé, hay gente que no. Que son sobrenaturales. Ok, de este mismo capítulo. Eso es, verso 45, vamos a ver. Desde la sexta hora descendió la oscuridad sobre toda la tierra. Al mediodía hubo una, una, ¿cómo se llama eso? Un eclipse. Y hubo oscuridad sobre toda la tierra, la sexta hora. Como a la hora novena, Yeshua exclamó diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Tres horas más tarde, quiere decir, a las tres de la tarde. ¿Qué significa? Dios mío, Dios Elohim, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban ahí oyeron y decían que este hombre llama a Elías. Ok. Ahora, mire bien lo que pasa. Yeshua está más o menos a esta hora. Ya él lleva, son, van a ser las, ¿esa es la hora correcta? ¿Sí? Sí, van a ser las cinco de la tarde. Pues ya él lleva dos horas, que todavía está en el madero. Y está, murió, está en el madero, pero está muerto. Entonces, José de Arimatea, mire lo que dice aquí en el, en el verso. Vamos a seguir leyendo la historia para que la veamos bien. Después hablo de los sepulcros, que es mi tema más importante del día de hoy. Dice, cuando el centurión que les guardara, vieron, que guardaban a Yeshua, vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido. Verso 54. Temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el hijo de Elohim. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole. En realidad, no solamente eran las mujeres, sino eran todos sus seguidores. Ahí en otra versión, dice, todos sus seguidores miraban desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Que era la madre de Juan, el bautista. No Juan el bautista, pero no. Juan el discípulo amado. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Yeshua. Este no tenía miedo. Y se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó a que se le diese. José tomó el cuerpo, lo envuelvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, esto es, después de la preparación, quiere decir que eso fue el 14, en el 15, al día siguiente, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que mientras aún vivía aquel engañador, supuestamente, dijo, después de las tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo, ha resucitado de los muertos y el último fraude sea peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis tropas de guardia. No, mandó dos soldados. Mandó varias tropas. Y de asegurarlo, como sabéis hacerlo, ellos fueron y habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Miren qué cosa. ¿A quién le dieron las tropas? A los sacerdotes. ¿De quién eran las tropas? De los romanos. So, los sacerdotes tenían su propia guardia, pero ellos quisieron que Roma fuera el que se encargara de que Yeshua no resucitara, o de negar que Yeshua resucitara. So, estos sacerdotes tenían un compinche bien bueno con los romanos, y eso lo hemos estudiado usted y yo, por bastante tiempo lo hemos venido estudiando, cuál era el tipo de sociedad que se estaba viviendo. So, ok. Ahora, mientras Yeshua estaba allí, José de Arimatea se va a buscar, se va a donde Pilatos, en el Evangelio, creo que es en el de Marco, dice que él entró azorado delante de Pilatos. ¡Mira, Pilatos! ¡Dame acá el cuerpo! ¿Sabes? Que entró así como que violentamente. Creo que es en el de Mateo, el de Marco lo dice. Él entra, pero para esto, esto no es que al lado de la curva había una oficina, la oficina de Pilatos, y él llamó por Skype y lo vieron. No, él tuvo que, desde él, de hecho, le voy a decir el lugar geográfico, el Monte de los Olivos, al frente de la Puerta Dorada, que hoy en día conocemos como la Puerta Dorada, frente a frente al templo, en el Monte de los Olivos, allí fue donde fue crucificado, o donde fue colgado nuestro Mesías, ahí al frente. ¿Por qué razón? Después lo vamos a estudiar cuando tenemos el Red Heifer, o el bovino rojo, lo vamos a saber. Entonces, él tenía que de allí ir a donde Pilatos, que tenía que entrar, no por la Puerta Dorada, sino por el lado norte de la muralla, donde estaba el Fuerte Antonia, donde estaba Pilatos, o ir donde él, pasar por toda la guardia, pedir permiso, le dan el permiso, entonces regresar al Monte de los Olivos, subir y buscar el cuerpo, y luego bajar. Eso no es estar ahí al lado, como el que va, tú sabes, toma un Uber y llega rápido, hay que caminar. Nosotros, hoy en día hay un cementerio, y está la montaña, está el cementerio, y hay que caminar bastante. Entonces, lo que se hizo todo este proceso, desde las 3 de la tarde, ¿verdad? Hasta la caída del sol, ¿ok? Y estamos hablando de esta fecha, a esta fecha ya en Israel, a las 6 de la tarde, ha caído el sol. Entonces, ellos tenían que poner el cuerpo en la tumba, para asegurarse de hacerlo antes de que cayera el sol, porque comenzaba la fiesta de Pascua, y tenían que irse a comer el Cordero de la Pascua, tenían que comer, esa noche empezaba la fiesta de la Pascua. Entonces, ellos hicieron todo esto, pusieron el cuerpo, las mujeres, guardaron la Pascua, y las mujeres, al guardar la Pascua, esa noche, no pudieron ir a comprar especias, no pudieron hacer nada esa noche. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el monte, con Yeshua, en el medio de su, de la muerte de Yeshua, y estos a las 3 de la tarde, después lo llevan y lo ponen en la tumba, y entonces se aseguran que esté allí, ya no hay tiempo de ir a comprar, porque resulta, por si acaso, algunos de ustedes no lo saben, que durante la fiesta de Pascua, o el 15 del primer mes, no se puede ir a comprar y vender. Se cerraba todo, y no, era, era un Shabbat, lo consideraban un Shabbat. Entonces, no había trabajo, no había compra, no había nada de eso, y tenían que celebrar la Pascua, comerla, y estar toda la noche descansando. Al otro día, no podían salir a hacer ningún trabajo, no había negocio, no había nada de eso. Entonces, mira lo que dice en el Evangelio, este, en el capítulo 28, Mateo capítulo 28, dice, después del Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, perdóname, ese no es, ese no es, ese es después de la resurrección. Vamos a Lucas. pero estábamos en Lucas. Vamos a, no, sí en Lucas, perdón. Estábamos en Mateo, sí. En Lucas, capítulo, se me fue la cosa esta, ahora. Ok. En Mateo, en Lucas capítulo 23, dice, verso, verso 50, es aquí un hombre, Lucas 23, verso 50, es aquí un hombre llamado José, al cual era miembro del concilio, y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo, ni con los hechos de esto. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, también esperaba el reino de Elohim. Este se acercó a Pilato, y le pidió el cuerpo de Yeshua. Después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino, y le puso en un sepulcro, cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, y estaba por comenzar el Shabbat, ¿verdad? Dice ahí, estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea, también le siguieron, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron, y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron en el Shabbat, conforme al mandamiento. Pero, ¿cuál reposo ellas hicieron? ¿El del día de Páscoa, o el del día de la semana? La pregunta es buena, pero el que no conoce el templo, y no conoce cómo funciona, y no conoce las fiestas, no va a entender cuál era el día en que ellas reposaron, compraron las especies, y reposaron, como decía la ley. En el capítulo 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar, no hallaron el cuerpo de Yeshua. Ellas fueron en el primer día de la semana. Es imposible, es imposible, que ellas hubieran hecho esto en el Shabbat. Es imposible, porque son tres días y tres noches. Si ellos fueran el viernes, aquí dice, en el verso 54, era el día de la preparación, estaba por comenzar el Shabbat. Entonces dice, las mujeres que habían venido con él de Galilea, también le siguieron, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto el cuerpo. Ellas vieron dónde lo pusieron en el sepulcro, antes de que cayera el sol, porque era el día de la preparación. ¿La preparación de qué? De la Pascua. Eso fue lo que los sacerdotes le dijeron, mira, tenemos que hacer este juicio rápido, porque según nuestras costumbres, en la fiesta no puede haber una persona en el madero guindado, o sea, hay que hacer esto rápido y enterrarlo. Y entonces ellas estaban, estamos hablando del día de la preparación, el 14 de la Pascua. No puede haber sido viernes, tiene que haber sido miércoles. Y ellos vieron, y vieron luego, después de ese Shabbat, que es jueves, el viernes no es Shabbat. Entonces, el viernes ellas compran todas las cosas, fueron a ver dónde estaba la tumba, y al ver la tumba, guardaron el Shabbat, esperando que resucitara el primer día de la semana. Tres días más tarde. ¿Ok? Ahora bien, ya sabemos esto. Ahí Yeshua, pues cumple con la fiesta de Pascua, donde se sacrificaba el cordero. El cordero se moría, moría a las tres de la tarde, en el templo, y en el templo, el sacerdote decía, el tributo está pago. De hecho, una de las, si usted va al instituto del templo, usted va a ver, cuáles eran las expresiones que se hacían en la mishta, sobre el cordero, a las tres de la tarde, en el templo. Se sacrificaba el cordero, y el sacerdote decía, el tributo está pago. It is finished. El tributo, te lestae, para decir, para decirlo en, 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 en griego. Entonces, se sacrificaba a las tres de la tarde, Yeshua muere a las tres de la tarde, el velo del frente de la puerta, se abre, el velo se rasga, el primer velo, hay cuatro velos en el templo, hay tres velos antes de llegar al lugar santísimo, el primer velo se rasga, ese velo se llamaba, la vía láctea, increíble, se abre el cielo, desde arriba hacia abajo, para que ahora podamos tener acceso, por eso se rasgó el velo, ok, no para entrar al lugar santísimo, porque al lugar santísimo, ni Yeshua podía entrar, se rasga el primer velo, el que está a la puerta, que se llama la vía láctea, y se abre, de hecho, tenía fotos de, tenía dibujos de, el espacio, y las montañas, y las constelaciones, y todo eso, se llamaba el cielo, ok, y se abre ese velo, y Yeshua muere, a las tres de la tarde, entra a la tumba, se acabó, a esa hora se come pan sin levadura, se come pan sin pecado, Yeshua paga el precio por todos nosotros, ahora podemos comer el pan, comemos el cordero, recordamos la salida de Egipto, y pasan tres días, hoy, en este día, hoy, a esta hora, a las cinco de la tarde, le queda una hora más, digamos, digamos que a las seis de la tarde, cae el sol, una hora más de Yeshua, en la tumba, una hora más, ahora, mañana, se celebran las primicias, mañana el primer día, se celebran las primicias, eso es necesario, que sea así, porque Yeshua tiene que, ser levantado, y es ser entregado, como la primicia, de entre los muertos, eso es necesario, para que se cumpla esa fiesta, por eso Yeshua, no pudo haber muerto viernes, porque si él muere viernes, las primicias, hubieran sido el domingo, y no cuadraban los tres días, de la misma manera, entonces, no puede cumplir con la fiesta, o con la profecía, que había dentro de la fiesta, ahora, mañana, Yeshua es, las primicias, pero no solamente él, hay otras personas, que van a resucitar con él, vamos entonces, rapidito, al libro de Mateo, donde estábamos ahora, espero que esté conmigo todavía, Mateo capítulo 27, donde estás, aquí, mira lo que dice aquí, verso, verso, verdad, no, perdón, el verso 50, lo leímos inicialmente, pero Yeshua aclamó otra vez, a gran voz, y entregó el espíritu, y aquí el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de hombres santos, que habían muerto, se levantaron, ¿cuándo fue esto? el día que Yeshua muere, hay un gran terremoto, se rajan todas las piedras, Juan, el discípulo amado estaba ahí, y él vio como la sangre de Yeshua, que salió de su costado, entró por entre medio de las rocas, en el monte de los olivos, y él vio, y por eso él dice, la sangre y el agua, son testigos en la tierra, por eso es que Yeshua, porque la tierra recibió, la sangre y el agua, de su costado, ¿se acuerdan que el soldado, le clavó una lanza, en su costado, y salió sangre y agua, pues esa sangre y agua, cayó en la tierra, y Juan luego, más adelante, en una de sus epístolas, menciona que son testigos, en la tierra, luego mire lo que dice, se abrieron los sepulcros, verso 52, y muchos cuerpos, de hombres santos, que habían muerto, se levantaron, en el momento que Yeshua muere, el terremoto, se abren los sepulcros, y salen hombres santos, ok, salen personas, justo, que se, que esperaban por el Mesías, el libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla bien claro, y claro, de quienes eran, estas personas, mire, vamos allá, al libro de Hebreos, vaya conmigo, Hebreos, capítulo 11, vaya al verso, 15, 10, perdón, verso 13, Hebreos, capítulo 11, verso 13, en adelante, mire como dice, conforme a su fe, murieron todos estos, sin haber recibido, el cumplimiento, de las promesas, más bien, las miraron, de lejos, y las saludaron, y confesaron, que eran extranjeros, y peregrinos, en la tierra, los que así hablan, claramente, dan a entender, que buscan, otra patria, pues si de veras, se acordaran, de la tierra, de donde salieron, tendrían la oportunidad, de regresar, pero ellos anhelaban, una patria mejor, es decir, la celestial, por eso, Elohim, no se avergüenza, de llamarse, el Elohim, de ellos, porque les ha preparado, una ciudad, esa es la gente, que se levantó, de entre los muertos, los que saben, que esta tierra, esta no es la tierra, que yo quiero, esta es corruptible, se echa a perder, se daña, me engaña, me lleva por el mal, y yo voy a morir, viendo, esperando por esa promesa, digo, si es que llego a morir, esperando que no, que sean nuestros, días que venga Yeshua, nuestro Mesías, y esta tierra, sea transformada, aleluya, y que yo tenga una tierra, que el Padre, está preparando para mí, una piedra, una tierra, donde se cumplan, las promesas de mi Padre, yo te voy a restaurar, yo te voy a llevar de vuelta, de donde te saqué, eso lo que tú estás viendo, no lo es todo, hay un mejor futuro, para nosotros, iglesia, hay algo mejor, que esto, santifiquemos esta, para ser merecedores, de la tierra veninera, aleluya, aleluya, o sea, Yeshua, muere en la cruz, muere en el madero, y al morir en el madero, ahora, este, vamos, ok, ahora se abren los sepulcros, y quienes fueron esas personas, que resucitaron ahí, esos que esperaban, esa tierra venida, esos que no vieron a Yeshua, no lo conocieron, no sabían de él, de repente, salen de las tumbas, y dicen, llegó nuestra promesa, mire lo que sigue diciendo, verso 50, y 2, verso 53, y salidos de los sepulcros, escucha bien lo que dice, salidos de los sepulcros, después de la resurrección, de él, después de la resurrección, cuando fue la resurrección de Yeshua, en el primer día de la semana, so, hoy no, hoy es el séptimo día, hoy está todavía Yeshua, le queda una hora más, en la tumba, y la tumba no podrá aguantar su cuerpo, aleluya, y ahora cuando Yeshua, resucite, mañana, no ahora, no al caer el sol, al caer el sol, Yeshua resucita, pero, terminó el Shabbat, 10 de noche, so, la ofrenda, de las primicias, no se puede presentar, porque no se presenta de noche, que hacen, los, que hacen los levitas, los levitas van, ya ellos habían separado, ya habían separado, las primicias, y las habían amarrado en mazos, esta va a ser la primicia, ellos van al campo, donde está el campo de cebada, y ahí amarran, ok, encontramos la primicia, y la amarran, y la dejan y amarran, y está, no la sacan, no la sacan, tan pronto termina el Shabbat, hoy, ellos, el sumo sacerdote, saca la, el, 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 el machete ese que es redondo, la hoz, la saca, y dice, ya tienen separada la primicia, y los levitas dicen, sí, y la van a recoger ahora, y los levitas dicen, sí, y la van a sacar con esta hoz, y ellos dicen, con esa hoz la vamos a recoger, y él se la entrega a ellos, ellos van, los que habían separado como primicia, van y las cosechan, y las traen al templo, y en el templo hay un lugar, donde ellos sacuden la, la cebada, pero no la sacuden duro, para que no se rompa el grano, la sacuden suavecito, y sacan parte del grano, y la tuestan un poquito, y la presentan como una primicia, y el sacerdote saca un poquito de la gavilla, un poquito, y la representa delante del Padre, mañana, en la mañana, eso que estaba separado, ahora el domingo, o el primer, no el domingo, el primer día de la semana, lo traen delante del Padre, y lo mueven delante de él, y lo presenta como las primicias, la primera primicia del año, la primera primicia del año, la presenta, entonces, ¿qué hizo Yeshua? ¿qué pasó al otro día, después, cuando las mujeres fueron, a ver a Yeshua? Dice aquí, después del Shabbat, al amanecer, del primer día, de la semana, vinieron María Magdalena, perdón, y la otra María, para ver el sepulcro, y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendió del cielo, y al llegar, removió la piedra, que estaba sobre la tumba, ¿verdad? Y su aspecto, era como un relámpago, y su vestidura, era blanca, como la nieve, los guardias, tiemblaron, por miedo de él, quedaron como muertos, y respondió el ángel, y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque sé que buscáis, a Yeshua, quien fue, clavado en el madero, no está aquí, porque ha resucitado, así como dijo, venid, ve el lugar, donde estaba puesto, e id deprisa, y decida a sus discípulos, que ha resucitado, entre los muertos, y aquí va delante de vosotros, a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho, entonces ellas salieron, a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las buenas nuevas, a sus discípulos, y aquí Jesús, que Yeshua, les salió al encuentro, diciendo, os saludo, y ella, acercándose a ellos, abrazaron sus pies, entonces, Yeshua les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí, me verán, ok, ahora, vamos a ir al evangelio de, Marcos, estoy en el de Lucas, perdón, el de Lucas, y, en el evangelio de Lucas, mira como cuenta la historia, el evangelio de Lucas, el doctor Lucas, lo cuenta diferente, dice, aconteció, que, estando perpleja, por esto, y aquí, se pusieron de pie, junto a ella, dos hombres, con vestidura resplandeciente, como ellas, le tuvieron temor, bajaron la cara, a tierra, y ellos le dijeron, porque busca esa, entre los muertos, al que vive, no está aquí, más bien, ha resucitado, acordado, de lo que os habló, cuando estaba aún en Galilea, como dijo, es necesario, que el hijo del hombre, sea entregado, a manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita el tercer día, entonces ellas se acordaron a sus palabras, volviendo del sepulcro, anunciaron estas cosas, ok, mire, dice, las que dijeron estas cosas, a los apóstoles, eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás mujeres, que estaban con ella, pero sus palabras, les parecían a ellos locuras, y no las creyeron, sin embargo, Pedro se levantó, y corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio lienzos, y solos, y se fue a casa, asombrado, es aquí, que él mismo, el mismo día, de ellos, iban a una aldea, dos de ellos, iban a una aldea, llamada Emaús, que estaba a 70 estadios, de Jerusalén, ok, vamos a dejarlo ahí, vamos ahora entonces, al evangelio de Marcos, ok, en el libro de Marcos, dice, en el capítulo 16, en el capítulo 16, verso 6, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, es aquí que el lugar, donde le pusieron, es aquí el lugar, donde le pusieron, pero oíd decir a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros, a Galilea, y allí le veréis, como os dijo, ellas salieron, y huyeron del sepulcro, verdad, una vez, verso 9, una vez, resucitado Yeshua, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente, a María Magdalena, Magdalena, de la cual había hecho siete, ha echado siete demonios, y ella fue, y le anunció, a los que habían estado, con él, pero estaban tristes, y lloraban, pero cuando ellos oyeron, que estaba vivo, y que había sido visto, por ella, no le creyeron, y después, le apareció, a dos de ellos, que iban hacia, Emmaus, ok, ahora vamos, a Mateo, vaya conmigo, al libro de Mateo, mira lo que sucede, en Mateo, pasó lo mismo, Mateo lo cuenta igual, no está aquí, porque ha resucitado, como verso 6, 28, 6, como dijo, venid y ven del lugar, donde estaba puesto, e id de prisa, y decid a sus discípulos, que han resucitado, entonces ellas salieron, verso 8, a toda prisa del sepulcro, con temor y temblor, y gran gozo, y corrieron a las nuevas, y aquí, Yeshua, le salió al encuentro, diciendo, yo saludo, y eso ya lo leí, ahora vamos al libro de Juan, y comento, voy a, casi terminar, ok, el final número 28, ahora vamos a ver, miren, porque el evangelio de Juan, es importante verlo, y este, es el que tiene más solidez, porque Juan escribió esto, en el año 90, o sea, escribió después, que escribió el otro evangelio, y Juan, tuvo experiencia, de primera mano, Juan estuvo con él, hasta, a los pies del madero, hasta ahí estuvo él, él fue a la tumba, Juan tuvo una mejor, de hecho, Juan, se llamó el discípulo amado, porque era el más cercano, de Yeshua, miren, el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, siendo aún oscuro, o sea, que todavía, apenas había caído, caído el Shabbat, María Magdalena, María Magdalena, fue al sepulcro, y vio que la piedra, había sido quitada, del sepulcro, entonces corrió, y fue a Simón Pedro, y a los otros discípulos, que amaban a Yeshua, y les dijo, han sacado al Señor, del sepulcro, y no sabemos dónde, le han puesto, brinque rapidito, al capítulo, al verso, este, 10, entonces los discípulos, volvieron a los suyos, pero María Magdalena, estaba llorando, fuera del sepulcro, mientras lloraba, se inclinó, para mirar dentro, y vio dos ángelos, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera, y al otro a los pies, en donde había sido puesto, el cuerpo de Yeshua, y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué llora? y él le dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás, y vio a Yeshua de pie, pero no se daba cuenta, que era él, el que era Yeshua, y Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿y a quién busca? y ella pensando, que él era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto, y yo lo llevaré, Yeshua le dijo, María, y volviéndose, le dijo, en hebreo, Raboní, mi excelentísimo maestro, le dijo, ¿qué quiere decir maestro? no maestro nada más, maestro es more, en hebreo es Raboní, es excelentísimo maestro, o maestro de maestros, Yeshua le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, y diles, yo subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Elohim, y a vuestro Elohim, y entonces María fue, Juan cuenta la historia, un poquito más de detalle, donde María Magdalena, se le tira los pies, y Yeshua le dice, no me toques, porque no he subido, al Padre, y la historia la cuenta, con que era aún oscuro, en el primer día de la semana, cuando todavía era oscuro, lo que claramente nos enseña, que los días no comenzaban, al salir el sol, sino de noche, entonces, era oscuro, y, se encuentra con Yeshua, Yeshua está a punto, de subir al Padre, ¿para qué Yeshua, tiene que subir al Padre? porque él tiene que ir, como el sumo sacerdote, en el cielo, a entregar las primicias, y que él, ¿qué es lo que él hace? Él sube, y llega delante del Padre, el domingo, o el primer día de la semana, en la mañana, y presenta las primicias, de entre los muertos, ¿quién es la primicia, de entre los muertos? Él, pero él no subió solo, él no era la única primicia, ¿se acuerdan lo que libró, el libro de Mateo, capítulo 27, que todos los que resucitaron, el día que él muere, salieron de las tumbas, ¿cuándo? Cuando él resucita, esas son las otras primicias, que son las que, los discípulos, los levitas, tuestan, y los presentan, como ofrenda, delante del Padre, ¿y qué pasó con estas personas? Que entonces, los vieron en la ciudad, y en la tarde, entonces, Yeshua aparece, de camino a Maús, ¿se acuerdan que lo leímos, en Lucas capítulo 24, le apareció a dos personas, de camino a Maús, porque ya presentaron la primicia, y ya presentaron la ofrenda, y ya hicieron la primicia del día, de ese día, el Bicurín, ya lo presentó, y ahora Yeshua se sienta a comer pan, con los discípulos, en Maús, y luego de hacer esto, miren lo que sucede, miren lo que sucede, al anochecer, al anochecer de aquel día, del primer día, de la semana, estando ya las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos, se reunían, verso 19, Juan 20, 19, por si acaso, está perdido, como yo, el Yeshua entró, y se puso de pie, en medio de ellos, y le dijo, Shalom, Shalom Alejem, habiendo dicho esto, les mostró las manos, y el costado, y los discípulos, se regocijaron, cuando lo vieron, cuando vieron a Yeshua, al Señor, entonces, Yeshua les dijo, otra vez, Shalom Alejem, como me ha enviado el Padre, así yo, os envío, a vosotros, y miren, que interesante, Pablo, yo no sé si todavía has leído esto, pero miren lo que dice, y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibir al Espíritu Santo, mañana, usted prepárese, prepare su, su primicia, prepare su regalo, para el Señor, mañana, hagamos del día, un día especial, porque es el día, de las primicias, mañana, preparémonos, como que el Señor, Yeshua, nuestro Mesías, nos va a visitar, y va a soplar, sobre nosotros, del Espíritu de Elohim, porque nosotros, somos los testigos, fieles, nosotros, conocemos, la trayectoria, sabemos que, a la hora, que él murió, porque murió, a esa hora, a la hora, que fue puesto, en la tumba, porque fue puesto, fue puesto, la tumba ese día, a esa hora, porque comimos cordero, y celebramos la Pascua, esa noche, sabemos, porque tuvimos que esperar, hasta el día de hoy, para saber, que en el día de hoy, al caer el sol, Yeshua, salió, de la tumba, y sabemos, porque salió, de la tumba, a esta hora, sabemos que los testigos, llegaron, y preguntaron por él, y lo vieron como un jardinero, como aquel que cuida, de sus flores, sabemos que él, resucitó, después del Shabbat, y al entrar la noche, se paseaba, en el jardín, ángeles, vinieron, y le sirvieron, todos estaban atemorizados, los guardias, quedaron como muertos, cuando Yeshua, se levanta, y sale de la tumba, y entonces, María Magdalena, los ve, y se tira a sus pies, y quisiera decirle, maestro, estás vivo, que bueno, Yeshua, les espera, muerto, todavía no, mañana, entregamos las primicias, y entonces, yo los voy a ir a visitar, ve y dile, a los muchachos, que los muchachos, los voy a ir a ver, mañana en la tarde, nos vemos, por favor, ve y testifícale, los muchachos, corrieron a la tumba, Juan no quiso entrar a la tumba, hasta que Pedro sale, dice, no está, no está, donde está, donde lo pusieron, Juan no lo podía creer, y Juan entra a la tumba, Juan no podía entrar a la tumba, sin embargo, se metió a la tumba, y vio, los lienzos, luego corrieron, y atemorizados, no estaban seguros, Tomás, Tomás estaba diciendo, no, no puede ser, no puede ser, hasta que yo no meta mi mano, en el hueco, de su costado, y en su mano, hasta que yo no haga eso, yo no voy a creer, de repente, Yeshua les aparece, y él dice, Tomás, mete tu mano aquí, y los dos, le metió la mano, con todo y con eso, metió la mano, no podía creerlo, y él le dijo, bienaventurado, porque creíste, porque viste, porque metiste tu mano, y pusiste tu dedo, en mis manos, creíste, y luego yo te digo, casa de Israel, bienaventurados, los que no vieron, y creyeron, bienaventurados, los que no vieron, y creyeron, bienaventurado, Pablo, bienaventurado, los que no vieron, y creyeron, mi amor, bienaventurado, los que no vieron, y creyeron, nosotros estamos creyendo, anima a mí, anima, mi fe, está completa, porque creo, que mi Mesías viene, anima a mí, yo creo, en completa fe, de que mi Mesías viene, cree conmigo, casa de Israel, no tengas temor, de malas noticias, bienaventurado, el hombre, que teme a Elohim, y que su ley medita, de día y de noche, no tendrá temor, de malas noticias, tengamos fe, creamos, tengamos confianza, estos tiempos son duros, y habrá malas noticias, y hay complicaciones, y hay tanta gente, diciendo malas noticias, levántate, levanta tu mirada, hacia el cielo, cree con nosotros, mi Mesías resucitó, nuestro Mesías resucitó, y esa es nuestra fe, en eso es que estamos, confiando, y en eso es que estamos creyendo, ay, pero tú no estás viendo, que la gente se enferme, la gente se muere, yo lo estoy viendo, mis ojos, mis ojos no están, este, cerrados, para no ver la realidad, yo veo la realidad, pero yo oro, como Elías oró, y le dijo, oh padre, abre los ojos, de mi siervo, y muéstrale, que son más, los que están con nosotros, que los que están con ellos, y cuando se abrieron los ojos, del siervo, vio miradas, y miradas de ángeles, alrededor de ese gran ejército, son más los que están con nosotros, confía, son más los que están con nosotros, creen con nosotros, confía en nuestro Elohim eterno, guarda sus mandamientos, no te apartes de su Torah, no te apartes ni un minuto, que tu meditación, que las palabras de tu boca, las meditaciones de tu corazón, sean constantes, a la Torah, al Mesías, a su Ruach HaKodesh, lo que el Padre ha destinado para nosotros, está destinado para nosotros, eso no va a cambiar, Él tiene un convenio, Él tiene un pacto, y Él se sujeta a su convenio, y Él juró, y no habrá de cumplir, prometió, y no hará de cumplirlo, Él juró, y Él lo dijo, y Él ha de guardarnos, Él ha de protegernos, Él lo dijo, que nos va a proteger, no tengas miedo, casa de Israel, ya hará, erguidos vuestas cabezas, nuestra redención está cercana, bendito Elohim, todopoderoso, que nos da la confianza, y la fe, nos da la certidumbre de fe, que es el hombre, para que te acuerdes de nosotros, que es el hombre, el hijo del hombre, para que lo mires, mi Rey, tú has destinado para nosotros, Señor, un futuro, fructífero, y multiplicado, un futuro, de dominio, de soberanía, de sojuzgar, la naturaleza, Señor, aunque un ejército, acampe contra nosotros, mi corazón, no temerá, y estará firme, y confiado, en el Elohim eterno, no tengas temor, casa de Israel, y ahora, levanta tu cabeza, pon tu mirada, en el eterno, jóvenes, niños, mujeres, padres, que han perdido su trabajo, mujeres que han perdido su trabajo, estar en casa, y no han podido salir, a traer el sustento, levantad vuestras cabezas, el guíos, porque el Padre, ha de suplir, y te va a dar suficiente, para ti, con un corazón, porque tienes un corazón, para dar a aquellos, que necesitan, hoy levanta tu cabeza, y dile, Señor, yo soy un vehículo, yo quiero ser ese vehículo, de bendición, para otro, yo sé que a mí, no me vas a fallar, pero hay gente, que me necesita, a mí, que no te conoce, y me necesita, a mí, Señor, he aquí, envíame a mí, yo iré, Padre, casa de Israel, y ahora, levanta tu cabeza, es tiempo, de confiar, y creer en el Elohim, mi Rey, mi Señor, yo oro, por mi congregación, mis hermanos, los que amo, con todo mi corazón, y que extraño, Padre, yo te pido, mi Rey, que ninguno, nos falte nada, y que ninguna plaga, ningún mal, toque nuestras moradas, que seamos liberados, Padre Santo, y que seamos protegidos, de todo mal, como lo has hecho, hasta el día de hoy, hemos visto tu mano, hasta el día de hoy, y confiamos, que tu mano, seguirá sobre nosotros, que ningún gobierno, tirano, ningún, ningún, gobernante, que quiera traer, su propia justicia, ha de tocar nuestras moradas, sino que nosotros, hemos de confiar, en que tu ley, y tu convenio, con nosotros, es mayor, y tu harás cumplir, si cumpliremos, con las leyes, de la tierra, pero lo que es injusto, tu nos guardarás, de toda opresión, de toda injusticia, y nos darás, la salida, Padre, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, y prepara nuestro, entendimiento, Padre, porque tu has de darnos, la salida, y nosotros, hemos de confiar, en ti, y no nos hemos, de doblegar, ante la amenaza, ante la prueba, ante la persecución, nosotros, estaremos confiados, pues nuestros oídos, están atentos, a tu dirección, y nos has de guiar, por el valle, de sombra, de justicia, nos vas a guiar, nos vas a proteger, contrario, a ser perseguidos, nosotros, seremos buscados, por la bendición, que está sobre nosotros, guardaremos, tu pacto, guardaremos, tu promesa, viviremos para ti, y haremos, que otros, se acerquen, y vivan, para ti también, mi rey, confiamos, y creemos, Padre, lo hiciste, con mi Mesías, lo harás, con nosotros, gracias, gracias Padre, por los méritos, y en el nombre, de Yeshua, Amén, Amén, familia, gracias por estar, con nosotros, lo siento, me pasé, poquito de más, pero, gracias por estar ahí, estar ahí, estar confiado, creyendo, ahorita, más tarde, nos volvemos a ver, a las 7.45 de la noche, nos volvemos a ver, para el Javdalá, acuérdense, pan sin levadura, y con nuestra copita, uva de uvas, ahí, tu vino, y vamos a hacer el Javdalá, vamos a separar, el Shabbat, pero mañana, vamos a levantarnos, con la expectativa, con la, creyendo, confiando, que el Mesías, se nos va a acercar, y va a soplar, sobre nosotros, el Espíritu de verdad, va a soplar, sobre nosotros, su Ruach Hakodesh, el Ruach del Padre, Aleluya, porque Él, nos está preparando, para un momento, un mover, espectacular, como jamás, tú te has imaginado, hay un mover, espectacular, abre tus ojos, iglesia, porque viene, viene un mover, pero maravilloso, a favor de todos nosotros, gracias, por estar con nosotros, Shavu Atof, nos vemos más tarde, todos los que quieren, los que quieran conectarse, con nosotros, por YouTube, vamos a, vayan a la página, la página de Israel Yara, así se llama, Israel Yara, el canal de YouTube, suscríbase, y ahí nos vamos a ver, para, ah, o por Facebook, por Facebook Live, ¿cierto? y perdón, es por Facebook Live, no sé qué estoy pensando, Pablo, no me confundan, yo no, yo no, si, mañana nos vamos a conectar, un ratito, por la tarde, como eso de las dos de la tarde, ok, se lo vamos a anunciar, pero esta noche, por Facebook Live, nos vamos a ver, en la página de Casa de Israel, Yara, Facebook Live, ok, gracias por estar con nosotros, que Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová torne su mirada hacia ti, hay desgracia en sus ojos, que tenga misericordia, y te otorgue shalom, paz, shalom para tu casa, nos vemos más tarde, ah, la gente que me está viendo por Facebook, shalom, bye bye, nos vemos, gracias por estar con nosotros, bye,